Actualmente las redes sociales se han encargado bastante de demostrarnos una realidad en que todo el mundo tiene que ser su propio jefe. Hay muchas personas que tienen éxito antes de los 20, tienen ropas de lujo, marca, estudios de primera mano y luego estoy yo. Si pudiera resumir mi vida en pocas palabras, básicamente sería un fracasado. Ante los ojos de la sociedad sería eso, simplemente eso, un fracasado. Y de esta manera podríamos entrar en un debate de qué se supone que es el éxito o cómo lo podemos medir. Según los ojos de la sociedad pues tienes que tener una familia, un carro, una casa, un trabajo estable, estar condenado a arraigar un trabajo toda tu vida. Particularmente me considero un fracasado o en términos de sociedad un fracasado porque desde primaria nunca he sido el chico más inteligente. Aprobaba con la nota mínima y siempre ha sido así. Se podría resumir que hasta la universidad entré de chiripa de suerte para actualmente también estar aprobando cursos y jalar en la universidad. Podría decirse que soy completamente un fracasado. Pero la verdad es que no. La vida no es un cuento de hadas en el que todo el mundo lo ve perfecto. Cada una persona tiene sus altibajos y cosas buenas. En mi caso, como dice el título del video, actualmente estoy cumpliendo mis 20 años. Y si miro para atrás reconozco ciertos factores que me han llevado a ser lo que soy. Todo tiene un porqué. Y en este caso la razón de haber sacado mal notas en primaria es porque estaba en un ambiente súper tóxico. Te juro que era de lo más feo. Que no me daba ganas de estudiar. Y es la pura verdad. A veces estamos condicionados a lo que es nuestro ambiente. Nuestro contexto social, familiar, todo. Por el lado familiar tengo la gran suerte de tener personas que me aman. Y eso siempre lo voy a valorar. Celebrar mis cumpleaños, poder estar juntos, cenas, almuerzos, desayunos, todo. En el lado de los amigos, por mucho tiempo consideré que no tenía la verdad. Las personas simplemente se iban, se alejaban. En algún punto era muy solitario. En el colegio siempre me paraba en la esquina. Y aunque te puedo decir que me socializaba. Porque tengo esa facilidad de poder socializar. Me sentía cómodo. Convivía con gente y... A partir de la pandemia fue que en verdad me sentí cómodo. Porque no había nadie. Estaba solo yo. Y ahí también me di cuenta de lo difícil que es la soledad. Y aunque por mucho tiempo me había sentido solo. Simplemente me di cuenta que es una... Es en sí ya parte de una ilusión. Porque tú te pones esas mismas condiciones y ambientes. Porque cuando te obligan a estar solo. O en un confinamiento. No es tan bonito. La forma más rápida de ser feliz es socializando. Porque te da una carga de dopamina inmensa. Al sociabilizar. Yo por mucho tiempo pues estaba un poco cohibido de esto. Cuando entré a la universidad. Si me di mi tiempo. Un año entero preparando. Medio año preparándome. Y de ahí entrando. Estoy estudiando una carrera que pues puede parecer fácil. Pero bueno. Cada carrera tiene su complejidad. Entré. Pues puedo decir ahora en mi tercer año. Que estoy con buena gente. Aprecio bastante gente la verdad. Y actualmente puedo decir que estoy feliz. Mi éxito podrá ser mínimo. Mi mayor logro de lo que considero. Que ni siquiera es aprobar el colegio. Porque yo siento que eso se puede pasar. Bueno. Con una nota mínima como en mi caso. Y tampoco siento que vaya a ser el título universitario. Porque uno puede aprobar. Y los cursos y ya no. Depende si trabajas de verdad en lo que estás especializado. Y te gusta de verdad lo que estás haciendo. Por eso yo te puedo decir que técnicamente soy un fracasado. Mi único logro como tal ha sido tener un pago de YouTube. Que era mi sueño. Mi meta. Que yo siento que se ha podido hacer. Pero muchas veces la gente lo va a desprestigiar. Y no lo va a valorar. Y yo soy consciente de eso. Al contarles esta pequeña parte de mi vida. Les puedo decir que yo me siento cómodo. Lo que soy ahora. Actualmente. Me siento súper cómodo. Tal vez ante los ojos de la sociedad. A tu tía, a tu hermana. Les puede aparecer lo más inepto. Y hay comentarios que me digan que puedo ser una persona muy inepta. Puedo decir que soy feliz. Actualmente soy feliz. He pasado mi cumpleaños. Y no me ha sellado de ansiedad. Por preguntarme quiénes van a describir. Qué debo hacer. Qué no. No me ha dejado de preocupar. Soy feliz. Hace poco también terminé un poco mis primeras parciales. Y me fue bien. No del todo bien. Pero me ha ido en gran parte bien. Y estoy esforzándome por hacer ejercicios constantemente. Tener el físico. Que la verdad que sí me gustaría. Estoy anhelando hacer muchas cosas. Me han respuesto muchas metas, disciplinas. Actualmente me siento feliz y cómodo. Tal vez eso es algo que muy pocas personas puedan entenderlo. Porque ahorita el índice de desvivirse y la felicidad varía bastante. Pero yo me siento feliz. Me siento cómodo conmigo mismo. Y esto ha sido un proceso largo. Como les digo. Por mucho tiempo yo estaba en un agujero oscuro. Odiaba a todos. El típico niño edgy. Pues bueno, ese fui yo. Exactamente puedo decir que. Dependentemente estoy bien. Les juro que como me imaginaba ser de niño. Me estoy viendo como eso. Aunque parezca estúpido. El piercing de la nariz. Me gustó mucho. Y siento que eso me aumenta un plus en mi vida. Me hace sentir bien. Y me sube la autoestima. Y eso es lo importante. Hacer cosas que a uno de verdad le favorezcan. Que uno se sienta cómodo. Y yo actualmente me siento cómodo conmigo mismo. Ante los ojos de la sociedad puede ser un fracasado. Ya he sido mayor de edad de los 18. Mi trabajo es casi nulo. En Estados Unidos pues recién a los 21. Recién me estaría siendo adulto independiente. Pero acá en Latinoamérica pues bueno. Ya tengo más de 18. Tengo 20. En una época pasada ya estaría siendo padre. Y manteniendo una esposa de hijos. Pero no. Estoy acá. En un cuarto. Haciendo videos para otra persona. Que lo más probable es que pueda estar triste. Deprimida. Y que espera que yo pueda transmitir un poco de felicidad. O tal vez reflexionar. Y salir un poco de su realidad. Yo puedo decir que por mucho tiempo estuve fuera de mi realidad. No tengo un amor como tal. O alguna compañía. Que antes anhelaba. Me siento cómodo conmigo mismo. Y yo creo que eso es lo importante. Lo que estoy verdaderamente apreciando. Poder estar feliz y cómodo conmigo mismo. Por eso soy un fracasado. Ante la sociedad. Pero. Está bien ser un fracasado. O en mi caso pues está bien. Sé que todavía tengo tiempo para poder mejorar bastante. Este es mi regalo de cumpleaños. Hacia ustedes. Porque una felicidad ustedes me han transmitido de verdad. Un sueño que tenía desde los 12 años. Así que mi nombre es Vegetta. Ahora no soy youtuber de Minecraft. Pero también he encontrado una cierta pasión. En poder cortarme el cabello. Y hacer otras vainas. Y poder transmitirle que haya gente que me pregunte. Hasta cierto punto me haya hablado por Instagram. Diciéndome que le gusta mi contenido. También por TikTok. Me da una felicidad que no puedo explicarla. Por mucho tiempo me he sentido solo. Y a veces. Hacer videos y decir. En algún punto puede ser que a alguien le guste. Es lo importante. Y estos son mis 20 años. Y sí. Soy un fracasado. Gracias.